Noticias del Petróleo Llevás al sector de la Villa Olímpica en Barranca Bermeja para conocer la historia de estos cinco pilotos infantiles de motovelocidad que hacen parte de la Escuela para Campeones. En ese momento ellos se proyectan desde el puerto petrolero para todo el país. El más pequeño es Jerónimo de 6 años y el mayor, Sabas de 11. Estos cinco pilotos infantiles de motovelocidad por estos días han dejado en alto el nombre de Barranca Bermeja en diferentes válidas de todo el país. Entre las más recientes están las que se cumplieron en Puerto Wilches, en Santander y en San Juan César. Siento como si estuviera como a 80 kilómetros por hora. ¿Y qué competencia sigue ahora? La sabana, sabana de torres. Pues me gusta que cuando viajamos hacemos amigos, pues que corremos rápido, no sé, la adrenalina tal vez cuando corremos y pues los trucos que aprendemos acá, cómo frenar, cuándo acelerar, cómo dar la curva, hacer diferentes maniobras en las curvas. Sus tiernas voces se pierden al rugir de los motores de sus motos, las adecuadas para sus edades y categorías. Como mi papá me quiso comprar una moto que fue todo mi sueño hace como de tres años, yo quise una moto de hace rato. Mi papá me la compró en Navidad y tuve mis sueños. Entonces, como me gustó la velocidad, me quiso meter aquí en motovelocidad. Y a mí me gusta mucho este deporte y es muy bonito. Que siempre se animen, nunca oculten su pasión, siempre hagan lo que quieran, nunca dejen atrás todo. De soñar. Sí, nunca dejen de soñar. Porque es para hacer la velocidad. Y me gusta la moto también como para entrenar y para... Tres noches a la semana realizan sus entrenamientos y cuando hay competencias las prácticas se cumplen toda la semana a cargo de Jordan Fontalbo, líder de la Escuela para Campeones y quien tiene el reto de formar a estos pequeños amantes de la velocidad e impulsar el talento barranqueño. La Escuela School for Champion surgió hace un año. Ahorita en agosto cumplimos un año. De verdad ha sido súper satisfactorio poder entrenar con estos niños, poder representar Barranca Bermeja a nivel nacional, en diferentes municipios, diferentes valias. Son niños de 6 a 11 años. Todos los niños hemos ido a competencias, han quedado en el primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, cuarto puesto. Ahorita el domingo fuimos a San Juan César con un niño y el domingo anterior estábamos en Puerto Wilches con tres niños. De verdad que es muy gratificante y para mí me siento muy orgulloso de estar detrás de esas vallas y ver los resultados de todos los entrenamientos. Estos niños barranqueños se convertirán en las próximas figuras de la moto velocidad. Tienen un gran camino por recorrer en esta disciplina y dar lo mejor en las pistas del país. Sueño que para cumplirse requiere el apoyo de su familia, parte fundamental en ese proceso de formación y de dar sus primeros pasos en el motociclismo. El lunar en esa disciplina llena de pasión, aventura y emoción es que Barranca Bermeja no cuenta con espacios adecuados para la práctica. A través de los años no ha existido esa voluntad política ni ese liderazgo en los dirigentes deportivos de la ciudad para lograr que algún alcalde estipule un escenario para que chicos y grandes puedan entrenar moto velocidad. Por esto acuden a las vías cerca a la Villa Olímpica. El entrenador manifiesta que ni siquiera en papel hay un proyecto para una pista adecuada. Ha venido la policía muy moderadamente nos dicen por favor desalojen, nos toca irnos. Pero nosotros insistimos y seguimos aquí en la lucha por el espacio. De verdad que le pido a la alcaldía Barranca Bermeja, a Inderva que nos colaboren con un espacio digno para poder entrenar a los niños. El coraje de estos pequeños da una lección de perseverancia y disciplina, un coraje que mantiene vivo el futuro de la moto velocidad por tenis.